Yo he apoyado mucho esos temas de Fundadiem porque tristemente el Estado aún no ha podido tener esa extensión como lo están haciendo esas fundaciones, pero vamos a ver cómo podemos hacer que hayan algunos centros para que puedan atender a las personas. Solo necesito un poquito de paciencia porque ha costado, pero ahí vamos. Mientras tanto lo felicito. Dios le mandó un ángel. No se imagina. Y tenga por seguro que él sabe por mí. Gracias. Por Luis Samuel. ¡Ay, te portas bien, campeón! ¡Esa, cinco! Dios me lo bendiga.